Bésame, bésame mucho Como si para esta noche me olvidaré Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, estar junto a ti Y en segundo mañana yo te abro Miraré a ti Bésame, bésame mucho Como si para esta noche me olvidaré Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca 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 Quiero tenerte muy cerca